Pedro Pascal en Ranking Millonario, ¿Cuánto asciende su fortuna? Sin duda, el actor chileno Pedro Pascal pasa por su mejor momento, lo que se refleja también en el tamaño de su billetera, que lo convierte en uno de los mejores pagados del mundo. El sitio especializado Celebrity Network dio a conocer en detalle el patrimonio neto del hombre que encarna de Mandalorian, lo que se traduce en varios ceros. El mencionado por tal el artista que participó en la exitosa serie Narcos figura en un ranking actual de aquellos que entraron a los dos dígitos en cuanto a millones de dólares. Nací en Chile y mi familia tuvo que arrancar de Pinochet, Pedro Pascal en Saturday Night Live de Neve Grande C. En buen chileno, Pedro Pascal puede garantizar la educación de sus tataranietos con una fortuna personal que ascienda a los 10 millones de dólares. O sea, unos 8 mil millones de pesos chilenos. Pero eso es solo para partir, ya que Celebrity Network hace hincapié en que la carrera del hermano de Lux Pascal va en ascenso, lo que podría multiplicar los ceros. De hecho, el actor hoy es el hombre del momento en Hollywood y, prueba de ello. Y que también participa en la exitosa serie de Last of Us, de H.B. Grande O. Max, donde interpreta a Joel. Pero el galán nacional también hizo noticia porque escapó de una entrevista cuando le empezaron a realizar preguntas subidas de tono. Como Juan Segura vivió 100 años, leyó los textos y escapó de la entrevistadora con una risa entre nerviosa y seria. Lauren Chloe mando spoilers, arroba a Jarin Luke, March 1, 2023. 23. 23. 23. 23.